El siguiente programa es familiar, puede contener escenas de sexo y violencia. Se recomienda que los menores de 12 años lo vean en compañía de un adulto responsable. Muy buenas tardes, bienvenidos a Enlace Noticias, los saludamos con información importante de las últimas horas. Iniciamos con titulares. Dos hechos que hoy enlutan a Barranca Bermeja, la muerte de un hombre de 29 años por accidente de tránsito y una mujer que al parecer decide suicidarse en el barrio Pueblo Nuevo. Autoridades de tránsito indicaron que no habrá cierres viales durante las actividades culturales que se desarrollan este puente festivo en la ciudad. El Hospital Regional del Magdalena Medio se pronunció ante el caso de un habitante de calle que aseguró la comunidad no había sido atendido. Y en los deportes, valiente en la nueva integrante del cuadro aurinegro, esta canina fue víctima de la explosión en el sector de Pozo 7. Y al cierre, 150 mujeres barranqueñas se prepararán para estudiar en la Casa Matriz. Con el patrocinio de Productos Las Delicias, Delicias Líder en Limpieza, Enlace Noticias, lo que usted quiere ver. Buenas tardes, dos lamentables noticias. Recibió Barranca Bermeja con la muerte de un hombre que pierde su vida en un accidente de tránsito y una mujer que al parecer decide lanzarse de un noveno piso. Estos hechos son investigados por las autoridades. Dos hechos cambiaron la noche del viernes. Un hombre perdió la vida al sufrir un aparatoso accidente de tránsito en la vía que conduce hacia el municipio de Yondó, en Antioquia, a la altura del intercambiador. La víctima se movilizaba en una motocicleta y aún no ha podido ser identificada, al igual que los hechos sobre este suceso siguen siendo materia de investigación. Olga Liliana Delgado Barragán murió esta madrugada. Las primeras versiones apuntan a un nuevo caso de suicidio. El deceso de la mujer se presentó en el edificio San José del barrio Pueblo Nuevo. Extraoficialmente manifiestan que la mujer no era habitante del edificio y en el momento de su muerte se encontraba con su pareja sentimental. En otras noticias, funcionarios del Ministerio del Interior adelantaron planes estratégicos para garantizar la seguridad en cuatro municipios de la región del Magdalena Medio, Barranca Bermeja, Yondó, Puerto Huiches y Simatucota. Cuatro territorios que se reunieron en Barranca Bermeja para recibir instrucciones acerca de los planes de seguridad que abarcará el Ministerio del Interior. Una labor de articulación con toda la estacionalidad, un compromiso siempre permanente por parte de la Unidad Nacional de Protección también, que es una de las entidades que nos acompaña el día de hoy, de Bienestar Familiar, del Ministerio de Educación, de SENA, toda la estacionalidad posiblemente presente aquí en Barranca Bermeja, porque el objetivo es ese, que podamos estructurar planes de acción que puedan mitigar los riesgos que se vienen advirtiendo en este pronunciamiento que hace la Defensoría del Pueblo a través del alerta temprano número 027. El seguimiento hacia los planes de acción en cada municipio será semanal, vigilarán la reacción oportuna en su ejecución, lo que permitirá beneficio a las comunidades. Atendemos cada una de las sugerencias y requerimientos que nos hace a través de este documento la Defensoría del Pueblo, desde luego para establecer unos compromisos en el cumplimiento de lo que nos solicitan, desde luego también para proteger la vida y la honra de los habitantes de Barranca Bermeja y desde luego de los líderes sociales. Los talleres de seguimiento por la vida será uno de los trabajos que se desarrollarán para conocer de primera mano los avances en cada una de estas entidades. Tenemos unas acechanzas y tenemos unas amenazas sobre los líderes, sobre las lideresas, sobre las organizaciones de defensa de derechos humanos, organizaciones sindicales y tenemos también en este momento una amenaza muy estructural sobre nuestros jóvenes. En ese sentido, aquí hemos tomado cartas en el asunto desde los gobiernos territoriales, hemos articulado agenda con los gobiernos departamentales. El problema de inseguridad del municipio y de muchos de los municipios que estamos conectos, incluido Barranca Bermeja, es la falta de oportunidades para la sociedad, para la comunidad en general. Yo creo que por la pandemia muchos jóvenes tuvieron mucho tiempo libre y llegaron las bandas a decirles háganse con nosotros y crece el problema de drogadicción. Hace falta presencia institucional, tanto del Estado como ente regulador de la sociedad, como de las alcaldías y del departamento para brindarle oferta institucional a nuestros jóvenes y en general a la sociedad civil. Los diálogos a través del puesto de mando unificado seguirán siendo prioridad para conocer de primera mano las necesidades en materia de seguridad sobre estos territorios en el Magdalena Medio. La inspección de tránsito y transporte indicó que durante este puente festivo realizarán controles operacionales para garantizar la movilidad de los usuarios en las diferentes actividades a desarrollarse en el distrito. Fuertes Controles Viales ha preparado la inspección de tránsito y transporte para garantizar el paso vehicular durante este puente festivo. Este fin de semana nosotros vamos a tener un fuerte control vial en toda la ciudad y también vamos a tener en las entradas y salidas de Barranca Bermeja. Es sabido que se han presentado algunos accidentes con motos. Por eso nosotros hoy le estamos tratando de sensibilizar. Hemos sacado un equipo a las vías, tratar de sensibilizar a cada una de las personas para que tengan mesura, manejen la velocidad, el control vial. La reducción en la accidentalidad buscan las autoridades competentes para lograr una movilidad segura y así proteger la integridad en los viajeros. Tratar de sensibilizar a cada una de las personas para que tengan mesura, manejen la velocidad, el control vial, ya que el control vial debe ser de menos de 30 kilómetros en la ciudad y no mezclar lo que es el alcohol con la velocidad también es importante. Este tiempo permitirá evaluar el accionar de los agentes de tránsito como vigilantes en la vía, demostrando así que su compromiso está en salvaguardar la vida de los usuarios. Queremos tener lo menos accidentes posible, ojalá no tengamos un accidente este fin de semana en la ciudad. Barranca Bermeja estará protegida con la seguridad vial y las autoridades esperan un buen comportamiento por parte de los usuarios de la vía. Las autoridades de tránsito también dieron a conocer que no habrán cierres viales durante el desarrollo de las actividades culturales, por lo que esta medida permitirá responsabilizar el comportamiento a cada uno de los usuarios. Frente al desarrollo de las distintas actividades culturales que se presentan en este puente festivo en la ciudad, las autoridades de tránsito no consideraron el cierre vial, lo que significa que la movilidad es responsabilidad en cada uno de nosotros. Nosotros tenemos ya nuestros agentes 100% destinados para cada una de las actividades, también como la ciclorruta, como también como la actividad que abre el domingo, y para cada uno de esos eventos vamos a tener un acompañamiento de todos nuestros agentes en cada uno de ellos. El cierre no van a haber, solamente uno que va a haber en el barrio donde se van a inaugurar, le van a entregar unos títulos, solamente para Las Palmas, allá solamente no va a haber un cierre, pero el resto de la ciudad no vamos a tener una movilidad constante y fluida. Esperan entregar un reporte positivo y sin ninguna víctima en la vía por causa de la imprudencia. En esta oportunidad, la mezcla de la gasolina con el alcohol. Por eso recomiendan también no exceder los límites de velocidad. En Chrome encontrarás experiencia y tecnología, la mejor combinación para expresar tu sonrisa. Agenda tu cita en www.crom.com.com Seguimos llevando a la comunidad lo que pasa en Barranca Bermeja y la región. Si quieren ampliación de esta y otras noticias, ingrese a www.enlacetelevisión.com Ya volvemos. En Chrome disponemos de todos los sistemas modernos y la última tecnología para adaptarnos a tus gustos y presupuesto. No existe límite de edad para hacerse un tratamiento de ortodoncia. Visítenos www.crom.com.com Llega el quincenazo a los autoservicios La Quinta, este viernes 14 y sábado 15 de octubre. 15% de descuento en todo el supermercado. La Quinta, donde su platica rinde mucho más. GN Proyectos SAS Construcciones les trae Vaya de Argelia, un proyecto pensado para ti. 117 oportunidades que tendrás para adquirir una vivienda digna para ti y tu familia. 72 metros cuadrados en el que podrás hacer realidad tus sueños. Aplican todos los subsidios de vivienda. No dejes pasar la oportunidad de tener tu casa propia. Vaya de Argelia. Hacemos realidad tus sueños. Juntos hemos sonreído, soñado y hasta llorado de emoción. Nos une el amor por un equipo, por una pasión deportiva. Nos une una alianza que no se rompe. Celebramos junto a los hinchas de corazón cada jugada. Y el orgullo de vestir una camiseta que representa la energía barranqueña. En esa, apoyamos a la región con la mejor energía. Fortalecemos alianzas. En la institución educativa Infantas, acompañamos y orientamos el proyecto de vida de tus hijos, fortaleciendo su pensamiento lógico y su desarrollo motriz, sensorial y cognitivo. En nuestro colegio, queremos que tus hijos sean felices aprendiendo con variadas estrategias de aprendizaje. Every school has a story. Welcome to ours. May all who enter as guests, leave as friend. Instituto Antonio Nariño. Desempeño muy superior a más. Excelencia académica, formación y deportiva. Inscripciones abiertas preescolar, primaria y bachillerato. Llena el formulario de inscripción en la página web www.colnarino.com Instituto Antonio Nariño. Excelencia académica, formativa y deportiva. Atención Barranca Bermeja. Llega lo mejor de la tecnología alemana. El paciente ve en la pantalla de que está enfermo y le dicen si su enfermedad tiene o no tiene cura. Cúrese con solo gotas y cucharadas. Con medicina alemana, la que te cura en pocas semanas. Valor de examen y consulta, 50 mil pesos. Carrera 20, número 4833, Barrio Colombia. Llame y separe su cita. Al 316-827-9046. Alex Alberto García. Gotas que curan. Usuarios de Sabia Salud y Nueva EPS Contributivo y Subsidiado ya son beneficiarios del Hospital Regional del Magdalena Medio y tienen acceso a un amplio portafolio de servicios con más de 11 especialidades dirigidas por profesionales de gran trayectoria que estarán al frente del cuidado de tu salud. Agenda tu cita a través de los canales de atención que hemos dispuesto para ti. Seguimos creciendo, seguimos mejorando. Hospital Regional del Magdalena Medio. Liceo Blumwe, Rodolfo y Reynas. Your best choice. Education for science and investigation. We raise leaders for Colombia and the world. Nursery, preschool, elementary and high school. Your best choice. Visit us. Mensajería ServiFlash. Tu mensajería de confianza. Ahora, cuenta con motocarga. Ampliamos nuestros servicios para ofrecerte lo mejor. Llámanos y pide tu servicio de motocarga al 301-667-5412. 301-667-5412. Mensajería ServiFlash. Parque Residencial Nuevo Horizonte. El proyecto inmobiliario más grande que tendrá Barranca Bermeja. Parque Residencial Nuevo Horizonte. En la zona con más proyección de la ciudad. Apartamentos con dos y tres habitaciones. Parqueadero y excelentes zonas comunes. Ideal para familias y parejas que buscan el mejor lugar para crecer. Construye G4 Proyectos. ¡Contáctanos! En Financiera como Ultrasan nos identifica el sentir cooperativo. Por eso aportamos al desarrollo de las comunidades donde hacemos presencia. Promovemos la educación y el cuidado del medio ambiente. Cuidamos la salud de nuestra gente y ofrecemos soluciones financieras. En Financiera como Ultrasan somos más que una cooperativa. Somos una familia. El abuso sexual es un delito. No guardes silencio. El cuerpo es tuyo y de nadie más. Si eres víctima o sabes de algún caso de abuso sexual, pide ayuda y denuncia ante las autoridades. No permitas que más casos sigan impunes. El Estado te brinda las garantías necesarias para hacer valer tus derechos. Plan de Intervenciones Colectivas por la Salud de Todos. Alcaldía Distrital de Barranca Bermeja. Empresa Social del Estado de Barranca Bermeja. El Liceo Bilingüe Rodolfo de Regina sigue posicionado como uno de los mejores colegios en Barranca Bermeja, en Santander y en el país. Una educación para la ciencia y la investigación. Salas especializadas, laboratorios de idiomas, química, física, música e informática. Inscripciones abiertas. Y sobre un caso que circuló en las distintas redes sociales de presunta negligencia médica, el Hospital Regional del Magdalena Medio se pronunció y aseguró que cumplió con la atención requerida hacia el paciente en condición de calle. Presumía la comunidad que el paciente de 29 años no había recibido atención oportuna en el centro asistencial. El Hospital Regional del Magdalena Medio se pronunció e indicó el paso a paso realizado con el paciente. El paciente se ingresa para darle una atención humana, el paciente se limpia, se enjuaga, se le cambia su pañal, porque lo tenía en muy mal estado, ya que él se lo quitó en el momento en que nosotros lo egresamos, pues el egreso. Lo ingresamos y pues ya está aquí esperando a que sea trasladado a la Fundación Bendición de Dios, que es contratada por la Alcaldía Distrital, pues para que ya reciba como tal una atención integral ante su necesidad. El hombre llegó desde el pasado 7 de octubre. Los galenos aseguran con un comportamiento agresivo, el cual fue rechazado. Al parecer indican que la úlcera diagnosticada sería la causal de dicho comportamiento. El paciente ha mostrado unos comportamientos muy renuentes, con poco adaptativos, hacia el personal asistencial de la institución. El día de hoy se le solicita al paciente de que ya se tuvo 7 días dentro de la institución y que debería regresar, teniendo en cuenta que el Hospital Regional, hacer una institución pública y que le brinda atención al Magdalena Medio tiene un alto flujo de pacientes en nuestra urgencia. Y necesitábamos la cama para unos pacientes que realmente ameritan la urgencialización, ya que ese paciente no lo ameritaba ya por su egreso el día 8 de octubre. El sujeto fue identificado como habitante de calle, lo que permitió recibir atención institucional por parte de la Alcaldía Distrital. Él recibe su total atención de la parte asistencial, la parte de enfermería y la parte de trabajo social. Esos reportes se han realizado en diferentes ocasiones a la Secretaría de Salud Distrital, a la Personería Barranca Bermeja, a Comisaría de Familia, de donde es su familia, que es en San Vicente de Chucurí y aquí en Barranca Bermeja. La entidad pública en salud manifiesta que a diario promueven el respeto y la solidaridad en la atención de los pacientes, independientemente de su condición social y económica. La Secretaría de Salud adelantó inspección técnica hacia los establecimientos que comercializan productos cárnicos para garantizar la entrega en óptimas condiciones a los barranqueños. Regular la cumbre y venta de la carne es una tarea que debe manejarse con toda la higiene posible. Por eso verifican las autoridades de salud que los expendios autorizados cumplan con esta medida. Es importante porque de esta manera nos damos cuenta si el establecimiento se ajusta a las normas sanitarias o de lo contrario hay que intervenirlo y tomar una medida sanitaria que puede ser la suspensión, clausura o cualquier otra, garantizando siempre que el producto y todo el proceso se haga de la mejor manera posible. Esta visita a los establecimientos comerciales obedece el cumplimiento del Decreto 1500 donde busca entregar carne de calidad a los barranqueños. Es la oportunidad para invitar a todos los expendedores de carne de la ciudad de Barranca Bermeja a que, aparte de que estén inscritos, estén cumpliendo con los requisitos sanitarios que están establecidos en el Decreto 1500 de 2007. No es difícil, ya llevamos un porcentaje importante de establecimientos que están cumpliendo con la norma y esperamos que esta cifra siga creciendo. Esto nos da seguridad y tranquilidad en cada uno de los consumidores de la ciudad de Barranca Bermeja. Vigilancia y control seguirán realizando las autoridades de salud, todo para verificar que se siga cumpliendo con la norma. Pues me parece algo bastante importante, bastante genial porque resulta que con este tipo de visitas la comunidad en general se puede dar cuenta y darle ese criterio de confianza a los clientes de que los productos que se están vendiendo acá en la plaza y especialmente acá en la empresa Sociedad Hernández Malavera son de óptima calidad. De esta manera Barranca Bermeja sigue siendo responsable ante la salubridad de los productos cárnicos expedidos para el consumo de sus habitantes. Muy bien, y con esta información hacemos una nueva pausa, ya volvemos. Llega el quincenazo a los autoservicios La Quinta, este viernes 14 y sábado 15 de octubre, 15% de descuento en todo el supermercado. La Quinta, donde su platica rinde mucho más. La gente de nuestra región es amable, honesta, trabajadora, una raza pujante que siempre lleva una sonrisa en el corazón. Por ellos, estamos comprometidos en cuidar el medio ambiente, en innovar, en renovar con tecnología, transmitiendo confianza en el manejo integral de residuos. Desde el corazón de Colombia, Veolia, renovando el mundo. Eres la energía que impulsa este territorio, la fuerza que hace posible el desarrollo para ti y tu familia. Por eso, te acompañamos para que sigas aportando al crecimiento de tu ciudad e invertimos para incentivar la generación de empleo y el progreso de las comunidades barranqueñas. Aportamos al desarrollo de los futuros profesionales. Con el programa Becas Buena Energía para tu proyecto de vida, se benefician estudiantes universitarios de Barranca Bermeja. En ESA, iluminamos cada momento de tu vida y el futuro de la región. Contigo, brilla el magdalena medio y la bella hija del sol. El Suzuki Barranca Bermeja estrena la motocicleta de tus sueños. Ven y conoce nuestros nuevos modelos 2023. Aprobación de crédito en 15 minutos, sin cuota inicial, sin co-deudor, sin papeleo. Aprovecha nuestros bonos de descuento, hasta de 200 mil pesos en referencias seleccionadas. Además, visita nuestro único taller autorizado y venta de repuestas originales. Recuerda, estamos ubicados en la calle 49, número 1225. 36 Festival de Acordeones Río Grande La Magdalena y Cuarta Versión Rey de Reyes. Patrimonio Cultural de la Nación. Barranca Bermeja del 13 al 16 de octubre. Homenaje a Gustavo Barrio Martínez. Apoya Ministerio de Cultura. Alcaldía Distrital de Barranca Bermeja y Gobernación de Santander. Super ofertas de fin de semana en los autoservicios La Quinta. Champú Sávita Alcolágeno, 6,700 pesos. Acondicionador Sávita Alcolágeno, 6,700 pesos. Detergente Fat Polvo Floral, 13,500 pesos. Mayonesa del Huerto, 2,900 pesos. Milo Doipac Antigen, 7,800 pesos. En la Cámara de Comercio queremos que sus sueños se hagan realidad. Estamos comprometidos con los comerciantes y empresarios de los municipios que atendemos, ofreciendo servicios registrales para la formalización de sus negocios. Pulsamos el amor por nuestra tierra, la región y la diversificación de nuestra economía a través de programas de fortalecimiento comercial y empresarial. Ayudan a crear mejores condiciones de negocios y a tener mejores empresas, mejores empresarios, mejores comerciantes y empleo digno para nuestros habitantes en una ciudad competitiva y próspera. Cámara de Comercio de Barranca Bermeja, unidos por la competitividad. Restaurante Boheña Gourmet, disfruta de un ambiente familiar y una excelente atención con su nuevo servicio. Almuerzos estilo buffet, ofrecemos servicios de alimentación tipo convencional para empresas contratistas del sector petrolero. Ven y degusta de nuestras deliciosas tortas de almohabana. Boheña Gourmet, dale un gusto a tu paladar. CREDIAPORTESCOMULTRASAN da el primer paso. Te ofrecemos microcrédito para transformar tus sueños y metas. Convierte tu pasión en una historia de grandes logros. CREDIAPORTESCOMULTRASAN, calle 49, número 1671, teléfono 602-6959. Liceo Blumwe, Rodolfo y Reynas. Your best choice. Education for Science and Investigation. We raise leaders ProColombia and the world. Nursery, preschool, elementary and high school. Your best choice. Visit us. En ProArranca Bermeja, con el respaldo de ProColombia, estamos promoviendo la internacionalización de nuestras empresas. Trabajamos para conectar a los empresarios de nuestra región con el comercio exterior, por medio de asesorías personalizadas, programas de formación y eventos comerciales. Tenemos las puertas abiertas para brindar el acompañamiento para conquistar los mercados internacionales. Ingresa a nuestra página web o visita nuestras instalaciones y conoce más de estos programas. Instituto Antonio Nariño. Desempeño muy superior a más. Excelencia Académica, Formación y Deportiva. Inscripciones abiertas preescolar, primaria y bachillerato. Llena el formulario de inscripción en la página web www.colnarino.com. Instituto Antonio Nariño. Excelencia Académica, Formativa y Deportiva. Gracias Barranca Bermeja por tu aliento para seguir mejorando. Gracias porque hoy somos parte de tus días. Gracias por recibir nuestras ofertas con alegría. Por visitarnos a diario y permitirnos atenderte. Muchas gracias por su compra. Gracias Barranca Bermeja por acompañarnos siempre. Gracias por juntos llegar tan lejos como hemos podido. Autoservicio La Quinta. Amamos lo que hacemos y la ciudad donde lo hacemos. Barranca Bermeja ha sido bendecida por agua. La Ciénaga San Silvestre es nuestra. Cuidémosla. Su belleza es única. Es la mayor reserva natural de agua de la región y hogar del manatí y otras especies. Un mensaje de la litografía y tipografía Barreto. Llega la energía deportiva a Enlace Noticias con el patrocinio de Innova Solar. La energía solar es una realidad en Barranca Bermeja. Innova Solar te ayuda a reducir el costo de tu recibo de energía al pago mínimo. Es tiempo de ahorrar. Cámbiate a Energía Solar. Escribe al 30797-6403 y solicita tu cotización. Innova SolarSAS. Alianza Petrolera tiene nuevo integrante. Se trata de Valiente, una canina que fue adoptada luego de su visita al sector de Pozo 7. Valiente también fue víctima de la explosión. Valiente ahora es la mascota insignia de Alianza Petrolera. Su paso por el club será hasta el final de sus días. Como todo ser sintiente, tiene una historia que contar. Y por eso fue acogida por el cuerpo administrativo de la Máquina Amarilla. Alianza Petrolera es una institución que se debe a todos los barranqueños. Y estamos ahí, en los momentos buenos, pero sobre todo en los momentos malos, para apoyar a la ciudad. Lo que sucedió en Pozo 7 nos ha conmovido a los jugadores, a los directivos, al cuerpo técnico. Y lo menos que podíamos hacer era hoy rendirle un homenaje a todos esos agnosticados. Ahora recorrerá cada paso de sus jugadores y vestida de amarillo y negro, los fortalecerá en amor y cuidado. Todo para mejorar el rendimiento en la cancha. Siempre vamos a estar ahí. Lo hemos hecho anteriormente y lo seguiremos haciendo. Y lo seguiremos haciendo. Porque recuerden, Alianza somos todos. Valiente cuidará al equipo completo y este lunes los acompañará cuando se enfrenten a la América de Cali en casa. Espera ver nuevamente el triunfo y ladrar de alegría junto a su nueva familia. A propósito, está disponible la boletería para que la afición disfrute de la fecha 18 de la liga en el Estadio Daniel Villa Zapata. La Alianza Petroleras se enfrentará este lunes a la América de Cali. Se prepara la máquina amarilla para enfrentar a la América de Cali este lunes en el Estadio Daniel Villa Zapata. La boletería ya se encuentra disponible y las dos entradas occidental y oriental estarán habilitadas para que los barranqueños asistan a este compromiso deportivo. Las puertas del estadio estarán abiertas desde las 5 de la tarde y deberán ingresar con documento en mano. Juego a disputarse se cumplirá hacia las 7 y 40 de la noche, donde espera la máquina amarilla quedarse con los tres puntos en casa y así responderle a la afición en esta fecha 18 de la liga Benplay. En Vestec puedes encontrar todo lo que necesitas en tecnología para esta temporada. Computadores e impresoras de las mejores marcas y con la garantía local. Visita Vestec en el sector comercial de nuestra ciudad. Y son cerca de 150 mujeres barranqueñas las que tendrán la oportunidad de estudiar en la casa de apoyo y la gestión que les dará la gestora social del distrito. El grupo de mujeres del Consejo Consultivo hace más de 20 años viene trabajando y logró en el año 2012 política pública para mujeres. En ningún otro lado se han dado la pela como se la dieron las mujeres de aquí de Barranca Bermeja. Esta casa es la casa de todas y de ahí no nos saca nadie. De nada sirve que nosotras estemos todo el tiempo hablando de las mismas capacitaciones si no estamos a la vanguardia del momento en el que estamos. Todo es digital, nuestros teléfonos son digitales, todo, absolutamente todo. Si queremos vender la manualidad que hicimos, ¿cómo se vende? Pues tomando una buena foto y subiendo las redes. Pero si no sabemos, ahí podemos hacer nuestras hojas de vida. Y creo que esto va a ser de verdad un proyecto que se va a mantener en el tiempo. Sabemos que este va a ser el principio de muchísimas, muchísimas más capacitaciones. Yo me comprometo que mi tarea de aquí en adelante es salir a buscar más programas. Esta es la información más importante de las últimas horas en Barranca Bermeja y la región. Esto es Enlace Noticias, lo que usted quiere ver. Enlace Noticias, lo que usted quiere ver.